de pleno lo que vamos a ver ahora simplemente es uno de los que recientemente estábamos manejando cualquiera de estos puede ser un calendario vamos a quedar con esto muy bien las maquetaciones que se hacen acá también se pueden pueden ser utilizado para otras cosas por ejemplo para páginas web esto es una maquetación que me permite a mí a tener todo el control de los elementos y tal cual va a aparecer acá si esto yo le proporciono al diseñador web y al desarrollador web prácticamente lo van a hacer idéntico así que yo voy a tener la certidumbre absoluta de lo que estamos viendo efectivamente es lo que quiero voy a ampliar un poco esto voy a ampliar aproximadamente un 75% e incluso un poco menos hasta acá entonces este diseño ya está hecho por un diseñador gráfico y lo ha montado de esa manera voy a verlo acá de manera normal puedo verlo también previsualización de esa forma y puedo aumentar hasta un 75% y ahora se ve mucho mejor acá e incluso podría personalizarlo hasta un 65% y ahora ingresa todo esto muy bien lo que quiero dar a entender con esto es que nosotros podemos organizar todo nuestro contenido podemos poner de la manera como realmente queremos y ese maquetado luego pasarlo a las personas encargadas y esas personas prácticamente van a hacer la réplica acá tenemos un sitio a un desarrollo de un sitio web la parte estética donde las personas prácticamente lo que van a tener que hacer es replicar el mismo pero como nosotros le estamos dando el diseño así que no va a haber margen de error entonces esto sirve para muchísimas cosas como hemos dicho no solamente para una área incluso podemos hacer ebooks o libros electrónicos presentaciones periódicos revistas y todo ello